Si el bosque dice que la mayoría son azules, ese punto lo voy a poner azul. Si el bosque dice que la mayoría son blancos, ese lo voy a poner blanco. Eso es como lo hace el random forest. ¿No? ¿Ya? Creo que ya acabé. ¿A tiempo o no a tiempo? Súper a tiempo. Creo que ya la última página decía gracias o algo así, o adiós. Una cosa así rara. Una de esas cosas que le pongo al final. Miren, ven, esa era la última. Gracias. Entonces, eso es nada más una probadita de las cosas que más se usan ustedes para esto de los niños. Pues, gracias. Gracias a Rosario. Sí, sabes que quizás sería bueno, no sé si este curso, a lo mejor después, la de Maxent, para entender un poco más. O por ahí platicamos después. Porque justo ayer estábamos viendo ese artículo de Warren y jugamos con estas cosas de los acaiques, o sea, los criterios de información para seleccionar modelos. Y se basa en penalizar por número de parámetros y presencias. Entonces, como que lo dijimos muy en general, pero nos hace falta entender más de dónde, o sea, ese archivo de landas. Pero ese Warren lo único que dice es, la beta, la beta que trae Maxent, que es su parámetro ese de regularización, lo va modificando. Cuando ustedes modifican esa beta, esos coeficientes que salían en la T, P, T cuadrada, se bajan, ¿no? Sí. Se atenúan, son más pequeños. Sí. Pero también llegan a bajarse tanto, dependiendo de cómo manejas la beta, llegan a bajarse tanto, que desaparecen algunos parámetros. Entonces, cuando ya tienes 80 landas y le subes a la beta, te va a quitar varias landas, unas 20 o 30. Y eso hace más generalizable el modelo. ¿Cómo lo digo? No sé si esa es la palabra correcta. O sea, es más fácilmente aplicable a otro, sobre todo si quieres hacer proyecciones, ¿no? Sí. O lo quieres aplicar en otra región geográfica.